Música Se acaba de presentar la Fujifilm X-H2S, una cámara espectacular, híbrida para la persona que actualmente está pensando en grabar vídeo y en hacer fotografías de máximo nivel con muchísimas prestaciones nuevas. Esta cámara no solamente es una evolución de la antigua X-H1 o de la X-T4, sino que el salto de calidad es tan grande que realmente deja un escalón en medio bastante considerable. La cámara cuenta con un nuevo sensor X-Trans CEMO5 de 26,16 millones de píxeles, retroiluminado y apilado, capaz de leer las señales cuatro veces más rápido que el modelo anterior. El procesador es literalmente el doble de rápido que el del modelo previo, lo que nos permite contar con un sistema de autoenfoque muy evolucionado. Graba vídeo en 6,2K a 30 fotogramas por segundo y en 4K hasta 120 fotogramas por segundo. Ahora vamos a poder grabar de forma interna a 4, 2, 2, 10 bits y por fin podemos utilizar el códec Apple ProRes, lo cual es simplemente genial. También ha mejorado el estabilizador, han incluido un nuevo tipo de tarjetas CFexpress, Zipo B y el formato comprimido EIC. La sensación que tengo cuando la cojo en las manos es posiblemente la mejor que he tenido de toda la serie de cámaras de Fuji que he tenido hasta la fecha, porque el tamaño extra que tiene este grip hace que te sientas mucho más seguro y seca a muchísima gente, le va a encantar. Para mí ha sido un detalle que Fuji mantenga las mismas baterías que tenía en la X-T4, porque tengo varias y así no tengo que volver a comprar baterías nuevas. La autonomía de la cámara está muy bien pensada, nos han enseñado en la presentación una serie de datos con respecto a cuánto tarda la batería en descargarse haciendo fotografías, haciendo vídeos y demás. Más o menos pues lo mismo que tardaba la X-T4, que para mí personalmente no sé para ustedes es suficiente. Si quieres más le puedes poner el grip que está muy bien y además lleva una serie de ventajas de conectividad que son importantes para las personas que hacen prensa y que tienen que mandar rápidamente las fotos. Me ha parecido un detallazo que Fuji haya puesto este joystick justamente aquí y que de hecho tenga esa textura que tiene, porque si os fijáis el joystick cae justamente donde va tu dedo gordo de forma natural y eso hace que no pierdas ergonomía a la hora de estar maniobrando con el joystick. En otras cámaras, en otros modelos ese joystick no está exactamente ahí y cuando lo vas a tocar con la mano, que tampoco es que sea súper incómodo, pero sí que pierdes un poco el agarre que tenía. De esta forma no pierdes absolutamente nada. Puedes moverlo, puedes utilizarlo todo el rato y además es muy agradable al tacto. La Fujifilm X-H2S tiene entrada para micrófono externo y auriculares sin necesidad de usar un adaptador y sin tener que inutilizar el puerto USB tipo C, como ocurría con la Fujifilm X-T4. Además cuenta con una entrada HDMI tipo A, en lo que considero un guiño a todos los filmmakers que buscan una gran cámara para sus proyectos. El cuerpo es de magnesio y el precio de la cámara es de 2.749 euros en el momento de su lanzamiento. Mirad cómo suena una ráfaga de 15 fotos por segundo, mirad. Eso es placer para mis oídos. Me ha sorprendido un montón el tema de lo sensible que es el disparador. Es tan sensible que como te despiste se dispara enseguida la cámara. Es verdaderamente mucho más de lo que creéis. Lo sensible que llega a ser es ponerle el dedo encima y ya directamente empieza a disparar la pedazo de ráfaga que tiene de 15 fotografías por segundo en modo obturador mecánico y de creo que son 40 fotografías por segundo en obturador electrónico, lo cual es una locura. Pensad que 40 fotografías por segundo es más de lo que normalmente se utiliza cuando grabas un plano normal de vídeo, que son 25 o 30 en función de si estás grabando en esta parte del mundo o en la otra. Se está poniendo súper de modo la cámara porque incluso los turistas ya la están cogiendo. Los turistas también la estamos probando. Que esta Fujifilm X-H2S está entre las mejores cámaras del mercado no hace falta que te lo diga yo. Basta con que leas las especificaciones de la cámara, tanto en fotografía como en vídeo, en conexiones. Te des cuenta tú mismo de que realmente es una cámara muy especial. Ahora bien, ¿es la cámara que tú necesitas? Bueno pues eso seguramente sea algo que tengas que decidir tú mismo en función de tu flujo de trabajo, en función de tus necesidades. A mí personalmente que soy una persona que hace vídeo y foto, que soy una persona que conecta un monitor externo y lo quiere conectar directamente por una salida HDMI tipo A, que muchas veces trabaja con micrófono y monitoriza el audio utilizando auriculares, que necesita un cuerpo estabilizado, que tenga buen agarre, que sea muy configurable y que me encantan los colores de Fuji, pues sí que creo que para mí es la cámara perfecta. De hecho compraré un cuerpo en cuanto esté a la venta, que será seguramente dentro, ya sabéis, como siempre, de un mes aproximadamente, desde el momento de la presentación de la cámara. Pero en ese momento me compraré una porque realmente me parece una cámara espectacular. De hecho, cada vez más apuesto por cámaras híbridas y en este caso considero que esta actualmente es la mejor cámara relación calidad-precio que hay en el mercado, para mí sin ninguna duda. Me encantaría saber lo que opinas tú, así que déjamelo en comentarios.